¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos al día a día aquí en el canal público de la ciudad, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos reencontramos cada jueves para poder seguir tratando algunos temas que ya sabemos hace rato venimos hablando del coronavirus. Y en este caso, bueno, las circunstancias que se están dando, continuamos relativamente, por lo menos en muchos aspectos, con cierta confusión. La confusión generalizada, una confusión de contexto e incluso a nivel global, en el mundo entero todavía están viendo cómo repercute un segundo brote o una vuelta de aumento a los casos en lugares de Europa o Asia incluso, donde están analizando cómo trabajar. Y en ese trabajar aparecen distintas alternativas que un poco es lo que se plantea por estas horas también para el área metropolitana, que es esto de abrir un tiempo y cerrar otro tanto como para ir aplanando la curva de contagios y poder ir conteniendo esto hasta que la vacuna, la famosa vacuna que ya se anunció que también se va a producir en Argentina, pueda surtir su efecto o por lo menos que algunos tratamientos puedan avanzar en otros ámbitos. El tema de la vacuna es un tema en sí mismo, genera una esperanza, hay una luz al final de este túnel bastante oscuro que se llama coronavirus, que nos permite tener cierta expectativa, más aún producida en la República Argentina para casi toda Latinoamérica, después veremos cómo se interactúa con México, pero lo importante es que ya haya una vacuna que esté testeada, que sirva, está en fase 3 en este momento y que permita darnos alguna esperanza. Claro, no es tan simple como se va a hacer la vacuna y ya está. Hay varios procesos todavía por pasar. Primero la producción y después una vez que eso ocurra hasta que se aplique, pasando primero por los grupos más complicados, los grupos de riesgo, los principales, las prioridades que tengan que darse para esta vacunación. Podemos estar hablando que recién vamos a estar con cierta inmunización a partir de esta vacuna, si es que todo sale bien a partir de mediados del año próximo. Con lo cual, digo, todavía queda un largo camino por recorrer y todavía queda mucho por saber en cuanto a cómo se va a trabajar en todo esto. Y en el medio, Mar del Plata, con una especie de, estamos en fase 4, con mucha pelea con provincia para sostener esa fase 4. Una fase 4 que en realidad hace tiempo ya es fase 5, fase Mar del Plata, básicamente, porque no tenemos bien claro cuáles son los límites. Y encima, todo esto, no hay transmisión comunitaria según el discurso oficial, aunque cada vez aparecen más casos en distintos lugares y también genera bastante alarma. Con todo esto, los comercios continúan abiertos. ¿Es bueno o es malo que sigan abiertos? Por supuesto que ante la situación económica de una ciudad como la nuestra, que ya va a ir arrastrando sus severos problemas, por supuesto que la necesidad de la reactivación económica o que la actividad económica esté en marcha y productiva esté en marcha, es fundamental, ¿no? Más aún ante un invierno que ya ha sido difícil, que siempre es difícil y en este particularmente mucho más profundo. Pero supongamos que tenemos que ya empezar a pensar, estamos apenas a dos semanas de septiembre, en lo que se viene, que es la temporada de verano. Y ahí sí me parece que Mar del Plata no tiene mucho margen para muchas cosas. Sin temporada de verano, sabiendo lo que son los inviernos de Mar del Plata, realmente se complicaría mucho. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay quienes dicen que habría que cerrar, frenar, parar, volver a una cuarentena estricta durante algunos días, como para planar esta curva de contagios, que es elevadísima desde julio en adelante para nuestra ciudad. Hay otros que plantean la necesidad de seguir así, e ir generando mejores espacios para poder trabajar con respecto al coronavirus y esperar una nueva expectativa, ya sea con la vacuna o con los nuevos tratamientos que aparezcan. Sin embargo, todavía hay incertidumbre, sin embargo los mensajes me parece que a nivel oficial siguen siendo esquivos con respecto a esto. Y a esto se le suma la necesidad, por supuesto, del sector empresario y el sector comercial tratando de continuar con sus actividades, cueste lo que cueste. Ese cueste lo que cueste nos está llevando también a una vida por día, en promedio, en los últimos días. Este cueste lo que cueste es llevando a un promedio de 55 o 56 casos diarios de coronavirus con sus complicaciones. Y más allá de los recuperados, que son muchos por suerte, también hay que ver las consecuencias que quedan en esos recuperados. Leía el otro día una nota a una persona que trabaja con este tipo de casos, decía que cerca del 40% queda con secuelas, ya sea cardíacas o pulmonares. En este marco también hay que tener en cuenta que estar recuperado implica haber superado el coronavirus, sí, pero hay que ver qué secuelas quedan. No es tan sencilla la ecuación, el mundo no sabe cómo resolverla, pero creo que Mar del Plata en particular está ante un gran desafío a nivel de cómo se está trabajando hasta ahora y sobre todo lo que viene. La temporada de verano. Salió Goyán, el ministro de Salud de la provincia, es decir, es muy difícil pensar en la temporada. Salió el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nada tiene que ver con nosotros, pero que en definitiva es un poco los que están manejando esa mesa de trabajo también, a decir, pensar en enero, bueno, falta muchísimo, tiene razón. Y salió ahora la situación de los intendentes de la costa, tanto de Pinamar, Conyesa o del propio Montenegro aquí en Mar del Plata, decir, no podemos no pensar en la temporada. Por supuesto, Mar del Plata o la costa sin temporada, realmente sería muy complicado. Ahora, el tema es cómo. Bueno, se han presentado protocolos, los balneeros han presentado su propuesta para poder trabajar, teniendo en cuenta el tema de las carpas ya, el distanciamiento prácticamente. O sea, ahora, cómo se trabaja con todo el resto. De eso vamos a hablar. Temporada de verano, cómo hace Mar del Plata. Sería imposible si se puede tener una Mar del Plata sin temporada de verano como la conocemos. Cómo se va a traer al turismo y cómo se va a trabajar en este verano. De eso hablaremos en este programa. Así que, si les parece, conocemos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Hablar de Mar del Plata, hablar de turismo, hablar de temporada y pensar en los lugares emblemáticos. Entre ellos, uno de los más tradicionales e históricos que tiene la ciudad, como es el Torreón del Monje, que como siempre está conducido por la familia Parato, que además trabajan ahí muchísimo con el tema balnearios. Uno de los referentes, de hecho, de la Cámara de Balnearios es Nicolás Parato, a quien tengo el gusto de saludar. Nico, buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar siempre presente y queriendo lo mejor para esta situación. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Todos queremos lo mejor para Mar del Plata, todos queremos ya empezar a ver... ¿Nos podemos imaginar una Mar del Plata sin temporada, no, no? Bueno, yo creo que todo lo que se menciona ahora es apresurado. Hay que ir avanzando día a día. Por eso mismo, la idea de este protocolo, que está teniendo, no tiene una aprobación definitiva, pero sí tiene un ida y vuelta con la provincia, con el municipio, basándose en la experiencia de los miembros de la Cámara de Balnearios que tienen tantos años en Balnearios. Hay miembros que tienen entre 25 y 30 años de experiencia. Por eso mismo está existiendo esta especie de borrador en el cual se está analizando cuál es la mejor situación para tener una temporada con salud de los turistas, con salud de los empleados, y también viendo la posibilidad de abrir las puertas cuando se decida que pase. Eso es lo fundamental. Seguro. Pregunto, ahora quiero preguntar por el protocolo y demás, a ver cómo sería, cómo nos imaginamos la temporada de verano en un marco de coronavirus, ¿no? Pero, ¿cuál es la perspectiva que están teniendo ustedes de la Cámara? Vos decías, bueno, vos sos parte de una familia muy tradicional, en un lugar emblemático de la ciudad, pero también sos parte de la Cámara de Balnearios, donde, como bien decías, hay muchos balnearios con personas que hace 30 o 40 años que están trabajando en este rubro. ¿Cómo se imaginan la próxima temporada de verano, con turistas que lleguen como pasa habitualmente, con otro tipo de turismo? ¿Cómo sería eso? Mirá, la próxima temporada de Balneario va a ser obviamente distinta a todas las anteriores, por razones obvias y de público conocimiento, pero lo fundamental es tratar de que vengan turistas, ya sean locales, ya sean de distintas regiones, pero lamentablemente hoy hablar de eso o intentar entender cómo va a ser temporada es muy complicado, porque no podemos prevenir o buscar o presumir quiénes van a venir. Entonces, lo importante hoy es armarse y tratar de estar controlados para conocer el momento de recibir a los turistas de donde vengan, de donde puedan venir, estar preparados. Yo creo que la premisa fundamental hoy es esa. Se han reunido, por lo menos le han planteado sus inquietudes al propio Intendente y han hablado con las autoridades. ¿Cuál es el planteo que ustedes dan y cuál es el planteo que reciben también por parte de las autoridades? De ser precavidos, de no adelantarnos, de ir trabajando de a poco en los procedimientos, en las capacitaciones al personal y sabiendo que la buena voluntad y la intención está de recibir turistas. Ahora, los turistas, ¿de dónde van a ser? ¿De qué regiones van a ser? ¿De el interior, de Lamba, de Cava? Todavía no se sabe porque es muy prematuro pensarlo. Pero sí hay un diálogo, te diría, semanal con autoridades municipales y también provinciales para poder llegar a una temporada lo más preparada posible. Pero como te mencionaba antes, o sea, es muy prematuro. Pero a la hora de decir quiénes van a venir, porque no se sabe la situación real cuál es con respecto a unos meses para acá. Entonces, el principal objetivo hoy es prepararse, tanto capacitando y prepararse con los protocolos y prepararse con la documentación para que cuando llegue el momento que te digan, bueno, hoy estamos preparados para abrir la ciudad a turistas de donde sea, lo podemos hacer de la mejor manera y seamos un ejemplo a nivel nacional. Ya han empezado con el trabajo de prearmado, de carpas, de empezar a pensar. Y en este marco, bien decías, sos bien claro y me parece que es correcto, ¿no? Esta cuestión de ser, es muy prematuro pensar quiénes van a venir. Pero, Dios, empieza a pensar, si fuese hoy la temporada, se empieza a pensar en marplatenses y turistas que lleguen desde Tandil, Valcars, la zona. Sí, sí, si hoy estaríamos parados frente a la temporada, estaríamos en una situación donde para ingresar hay controles, hay sopado, y hoy estaríamos pensando en turismo local, en turismo obviamente también de distintos puntos del interior. Pero yo creo que el gobierno municipal eso lo maneja a la perfección, estuvo a la vista, que siempre fue un municipio que no ha tenido grandes saltos y lo último es el último tiempo, pero se ha manejado siempre de manera excelente en lo que a mí respecta y creo que también se está llevando a cabo una política para la temporada también, hablando con distintos referentes. A nosotros, en lo que nos compete, que es la Cámara de Baniarios, ya te digo, tenemos una comunicación muy subida con autoridades municipales y provinciales para poder llegar a la temporada de la mejor manera. Yo creo que lo que mencionaste vos anteriormente de la preparación de Baniarios ya está ocurriendo, ya se están pintando estructuras, se están pintando... El Baniario no es de 3, 4 meses. La mayoría de los empresarios tienen todo el año colaboradores para mantener la excelencia de cada Baniario. Hoy se trabaja con protocolos de trabajo para los empleados, el distanciamiento, la temperatura, los datos, los síntomas, para que puedan trabajar porque obviamente los protocolos no se piensan exclusivamente para el turista o para los clientes, sino también para los mismos empleados, que son un foco diario que puede generar un perjuicio. Le preguntó porque, digo, a ver, algunos comerciantes amigos que tienen negocios, por supuesto, mucho más chicos, en algunos casos, en otros casos son empresas más grandes, plantean de no renovar stocks porque no se sabe qué va a pasar de acá a 15, 20 días. Nosotros aquí con los Baniarios podemos decir que la temporada en los Baniarios va a funcionar, digamos, va a haber trabajo en temporada en los Baniarios de la forma que fuere. Mirá, yo creo que la temporada, Mar del Plata es el punto turístico por excelencia. Hay que ver también qué pasa con un montón de otras ofertas que ocurren en la ciudad. Pero ya te digo, la ciudad se está preparando para recibir de la mejor manera a los turistas, de donde sea, locales, regionales, del interior, de Lamba, de Cava. Yo creo que estamos preparados para eso y nos estamos capacitando todos, nosotros también, desde que abrimos una puerta con el codo, hasta la manera de, yo entro al torreón, me tomo la temperatura, me pongo el alcohol. O sea, de nosotros tiene que nacer el ejemplo para todos los demás. Seguro. ¿Cómo será el protocolo? ¿Cómo será, supongamos que se puede abrir el turismo? Esperemos que así sea, ¿no? Mar del Plata, supongo que sin temporada, sería realmente muy complicado poder sobrellevar la situación, digo. Pero ¿cómo será, suponiendo una reapertura del turismo, ya sea local, regional, nacional incluso, ¿cómo se trabaja el protocolo? Digo, ¿cómo va a ser ir a la playa en verano, al Baniario? Mirá, lo que está pensando es, obviamente, una capacidad máxima por unidades, de sombra, ya sea carpa o sombrilla. Se está pensando en mantener los espacios comunes, como los vestuarios y baños, con la capacidad restringida a la cantidad de duchas, por ejemplo. Entonces, hay 10 duchas, pueden entrar 10 personas y los demás tienen que esperar, también teniendo la distancia que se cree pertinente, que es un metro y medio, dos metros por persona. A ver, el Baniario es un lugar que la ventaja grande que tiene, que es un lugar a cielo abierto, que es un lugar al aire libre, que sabemos que disminuye en menos los contagios y demás. Pero también tenemos que saber que hoy los clientes del Baniario buscan una experiencia, buscan sociabilizar, jugar al truco, estar en la piscina, estar en zonas comunes, que eso es lo que hay que preservar y cuidar. Entonces, el protocolo va destinado a eso. En los espacios comunes, cómo preservar la distancia, cómo mantener los cuidados. Y obviamente, lo que te mencionaba antes, la capacitación del personal, que indique y pueda llamar atención, por ahí, a aquellas personas que no lo están cumpliendo por algún motivo, creo que es lo fundamental. De tener gente capacitada y pueda mantener el control y mantener el orden dentro del Baniario. Por eso, es una apuesta y una posición en la que nosotros tenemos que estar muy atentos. Nosotros me refiero a las personas, al momento de capacitar al personal e instruirlo y que entienda que es una temporada en la que hay que tener mucho cuidado en cuidar las formas, en mantener las distancias y también el compromiso de los clientes al momento de formar una declaración jurada, en la cual si tienen algún síntoma o si ven que están con algún contacto estrecho que ha tenido positivo de COVID, no asistan al Baniario. Esto es clave, ¿no? Porque, a ver, aparecen algunas cuestiones. Por ejemplo, Marblat tiene muchos protocolos para muchas cuestiones, pero después no hay controles. O sea, que es más o menos lo mismo. Ustedes en los Baniarios plantean un sistema de controles concreto por parte del personal para que no haya ningún tipo de inconveniente con respecto a esto. Totalmente. Totalmente. El personal tiene que estar capacitado para poder sobrellevar la temporada y conocer puntualmente y taxactivamente el protocolo para detectar los casos en los cuales puede ser perjudicial para el funcionamiento diario del Baniario. Con respecto a los espacios comunes, digamos, uno piensa, por ejemplo, en las piscinas que han puesto todos los Baniarios, o incluso algunos tienen hasta gimnasios, pero bueno, dejemos lado los gimnasios. ¿Cómo se va a trabajar con eso? Porque uno ve que en las piletas de los Baniarios aparece como mucha gente de pronto, como es lógico, verano, calor, los chicos y demás, que cuesta eso. ¿Cómo se va a trabajar con el tema, por ejemplo, de las piletas? No, la piscina va a ser cantidad de personas por metro cuadrado de piscina y en el spa se va a mantener la distancia misma que las sombrillas, que son al menos dos metros de distancia. Por eso te digo, el objetivo principal del protocolo que se está pensando es la distancia, obviamente, y los cuidados. Limpiar las sombrillas a la mañana, limpiar las sombrillas a última hora del día, si se puede a mediodía, se limpia a mediodía. Entonces, preservar esto y la distancia. En la pileta la distancia, en el solario la distancia, y en los vestuarios la cantidad que se pueda por utilidad del mismo, ya sea por las duchas o por las ubicaciones de mezquitorios, inodoros. Nicolás, gracias por estos minutos, un abrazo grande, saludos a toda la familia por allí, y felicitaciones por el trabajo que hacen en el torreón. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Nicolás Parato, uno de los referentes de la Cámara de Balnearios, quien nos está contando de cómo se piensa la temporada desde un lugar específico, y puntual, y fundamental para cualquier verano, que es la playa, y los balnearios en este caso, con un protocolo ya presentado, un poco nos estábamos enterando por ahí. Quedan algunas dudas, sobre todo, con qué tipo de turismo vamos a recibir. Si es que entra turismo, por supuesto que esto es muy evolutivo, y dependerá mucho de cómo va avanzando el coronavirus, sobre todo en nuestra región, y particularmente en nuestro país. Mar del Plata es el centro de la Argentina durante los meses de verano, y todavía muchas incertidumbres, porque más allá de lo que ocurra en los balnearios, la idea de ir a la playa también es ir al mar, ver cómo se va a trabajar en cuanto al mar, pero ya será otro problema que excede por ahí al tema de los balnearios, y veremos cómo se irá resolviendo. En todos los casos, incluso lo que está ocurriendo ahora, depende ya definitivamente de la responsabilidad individual, de una sociedad que le cuesta bastante la responsabilidad individual, porque cree que puede, por ejemplo, dejar el auto 5 minutitos en doble fila, y no hay problema, esto pasó siempre, con una sociedad que está por usar las reservas pocas que tiene el Banco Central para comprar 200 dólares por mes. Es bastante complicado pensar en una sociedad responsable individual, pensando en el conjunto, pero bueno, de todas formas, la única que nos queda es ser responsables desde lo individual, toda vez que incluso lo que está ocurriendo ahora, no hay controles con respecto a los protocolos que se han dispuesto, la municipalidad está fallando bastante en los controles, esto también es muy necesario, y también en los discursos que se están dando, o los mensajes que están llevando, más allá de la necesidad de tener reactivada la economía. Me parece que, como decíamos la semana pasada, hay que pasar de tapa y empezar a pensar cómo convivimos con el virus, y que nos enseñen con respecto a esto, principalmente diciendo la verdad, diciendo los riesgos que se corren ante estas circunstancias. Nos vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo, 2236-34-33-32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de eso, el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua caliente. Este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OCE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OCE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los paramilatenses tenemos agua y cloacas, pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4.135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y nos vamos a comunicar, en este caso vía Skype, con el licenciado Roberto Manuel Ortea para hablar de economía. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Nico? Muy bien, Roberto. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Mirá, vamos a hablar, ayer salió el índice de uso de capacidad industrial de la Argentina, de capacidad instalada. Mejoró bastante, es un buen dato, no es para llenarse de optimismo, pero significa que la economía es el dato de junio, rebotó en junio bastante respecto a lo que había pasado en los primeros dos meses de la cuarentena. Ahora, vamos a dar primero una visión general. A ver, uno mira índice junio de este año contra junio del año pasado y el índice está 9,8% abajo. ¿Está bien? En un junio del año pasado que había sido malo, lo vamos a aclarar. Por lo cual, no es que estamos bien, ¿sí? Pero, desde que empezó la pandemia para acá, ¿sí? Cuando, en abril, el índice de capacidad industrial estaba en 42 y hoy está en 52, 53. ¿Está bien? Roberto, para entenderlo bien, ¿qué significa esto? ¿El 52%? O sea, está en la capacidad de un 52% trabajando en las industrias. Vamos a suponer que vos tenés una fábrica de juguetes y vos tenés capacidad para hacer 100 juguetes por mes. ¿Está bien? Bueno, el índice de capacidad industrial lo que te dice es cuántos juguetes hiciste. ¿Está bien? Que no significa que, digamos, significa que vos tomaste la decisión de hacer menos juguetes porque no ves a quién se los vas a vender. ¿Está bien? Esto sería más o menos la idea. Entonces, en esta lógica, el índice, cuando está en 42, significa que usé únicamente el 42% de la planta. Podríamos decir que el sector industrial argentino está media máquina, literalmente. Exactamente. Esa sería más o menos la idea. Viene a media máquina de hace bastante tiempo, no es un tema exclusivamente de la pandemia, pero con el inicio de la pandemia había caído a mínimos históricos. ¿Está bien? Y eso lo recuperó. Igualmente está, como te voy a repetir, un 10% abajo que el año pasado, que ya había sido un año malo. ¿Está bien? ¿Cuál es el promedio, digamos, habitual o por lo menos que es razonable de este índice, digamos? ¿En cuánto debería estar como para mostrar un país que avanza? No digo este maravilloso, pero por lo menos que funciona a nivel industrial. Y debería estar cerca de 100, digamos, pero ponele que arriba de 70 es un número razonable. ¿No? Es decir, la idea es que uno cuando tiene una planta la tiene para usarla. Si no la está usando es por algo y eso parece malo, digamos. ¿Está bien? Significa que estamos lejos de la capacidad que tiene la economía para trabajar. Entonces tendría que estar por lo menos por arriba del 70%, que no está hace bastantes años. Bueno, y cuanto más cerca está, porque aparte, cuanto más cerca está del 100%, implica de que hay más oportunidad de inversión. Porque yo si estoy trabajando del 100%, significa que tengo que construir nuevas plantas, por decir así, para poder aumentar mi nivel de producción. Si no aumento el nivel de producción, sin inversión. Pero el otro dato interesante, que se puede sacar de lo que salió ayer, es que esto se mide con 12 sectores. De los 12 sectores, hay 3 que están por encima, digamos, de 0, que crecieron respecto al año pasado, y 9 que están por debajo. Y de los 9, también para ver lo que está pasando en la economía, de los 9 que están por debajo, textiles están muy abajo. Está menos 30%, la industria de la tecnología está menos 40%, y la industria de alimentos está, que aumentó un 0,5% la capacidad instalada respecto al año pasado. Y eso que se debe a un cambio muy importante en el consumo de la gente. ¿Por qué? Porque en la cuarentena que hicimos, consumimos alimentos, y estamos consumiendo más alimentos, todos estamos engordando, digamos, ¿no? Es evidente eso, en algunas personas, como yo, y algunos, digamos, y no estamos comprando por ahí ropa o cosas por el estilo. Entonces, el impacto es diferencial. La industria alimenticia, digamos, prácticamente no tiene caída o está equiparado al año pasado, y la industria textil no. Entonces, hay que mirar esas dos cosas, ¿está bien? Y, por ejemplo, la industria del tabaco aumentó un 77%. ¿Por qué? Porque en los primeros meses de la cuarentena gastó todo su stock, que es lo último que quería decir. Hay mucho también de recambio de stock, y ahora está empezando a producir de vuelta a mucha capacidad porque necesita recuperar esto que lo gastó durante los primeros dos meses cuando no trabajó. ¿Está bien? Por lo cual, tampoco hay que ser demasiado optimista con esto que está creciendo, porque muchas empresas están empezando a perder los stocks que tenían acumulados, y tienen que empezar a producir más para poder tener una dinámica normal. Eso por ahí, más adelante, se revierta. Perfecto, Roberto. Muy claro, como siempre, nos quedó claro que la situación industrial es complicada, y también que tenemos que ir a un nutricionista, Roberto. Así que después te paso el teléfono de mi nutricionista, así que vamos viendo cómo recuperamos la cuarentena nosotros como la actividad industrial, más o menos. Gracias. Que tengas buena noche y hasta la próxima. Gracias, Roberto. A vos, un beso. El licenciado Roberto Ortea y la economía, no tenemos más tiempo, así que si les parece, digo, con estos números poner un poquito de humor también viene bien, porque si no, la situación es bastante compleja en líneas generales. No tenemos tiempo, ahora sí, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la ciudad, el canal Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos, y será hasta la próxima. Chau. Económicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata. Chau.